¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Línea Deportiva? Amigos de las redes sociales, nos encontramos con un buen amigo, gente de fútbol, en Tamaulipas, en el Valle de Texas, ex jugador profesional, formador de jugadores, representante de jóvenes, bueno, no sé si representante de jóvenes, pero te hemos visto ahí con con juveniles, Fernando Moreno Tello, los amigos, o la la afición le dice el buitre, o no sé si todavía te sigan diciendo así, Fer, no sé si le quieras comentar un poco a la gente de forma breve un poco de de tu trayectoria profesional en el fútbol, y antes que nada gracias por los minutos que nos brindas, Fernando. Gracias Humberto, encantado de estar aquí en en tu programa, bueno, tú te tengo ahí considerado en los amigos de de la prensa de de muchos años, ¿No? Alguien muy profesional, este sí, buitre me siguen diciendo, buitre yo creo que incluso ya por ahí sobrepasó el nombre, no es más fácil que que se me reconozca por el por lo del buitre, aclarando para los que no lo he escuchado, buitre es por Emilio Butregueño, yo cuando juego profesional recién llegaba a México Emilio Butregueño y según por ahí tenía cierto parecido y vino vino el el sobrenombre del buitre. Bueno, mi carrera profesional en en resumen jugué aquí en Matamoros con no jugué a tercera división, entré directo a segunda división con tiburones Matamoros, después paso al Acapulco que era la liga de primera A en ese tiempo, lo que ahora es expansión, y después regreso por ahí con huracanes de Matamoros en donde estuve algunas temporadas, después fue bucanero de Matamoros, pasamos a a Ciudad Valles a hacer loros loros huastecos de Ciudad Valles y después en Soles de Ciudad Juárez. Esa fue por ahí, fue una corta ahí en el profesional. De lo que a ti te tocó enfrentar, Fernando, porque jugaste en el Acapulco, te tocó jugar torneos de copa, es decir, enfrentarte a jugadores de de primera división, ¿Alguno que te haya llamado la atención por por disciplina, por talento, por capacidad, que dijeras, ah caray, estoy jugando contra contra este futbolista, y ya sé por qué está en ese lugar, porque aparte de ser un buen jugador, me está enseñando otras cosas, aunque sea igual por pláticas con compañeros, o lo que tú hayas visto que 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 te dio la luz de decir, pues este jugador llegó acá, por esto, esto y esto. Me tocó contra el que yo digo este jugador es es diferente en el sentido de que jugaba demasiado fácil fue Alex Aguinaga con el Necaxa. Me tocó Alex, bueno, me tocó el ratón por ahí todos, pero pero para mí el el decir está Alex Aguinaga, le da la pelota y y quieres quitársela y no puedes porque se deshacía de ella con una facilidad y siempre encontraba quien pasar. Entonces en en activo creo que fue Alex y y ya después me me ha tocado en 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 el amateo tener la oportunidad de jugar, por ejemplo, en contra del Negro Santos de de que para mí es el uno de los jugadores más virtuosos que que he visto porque lo enfrentamos creo ya en los 60 años y y te sigue cada que le das la pelota te lo devuelve con un cierto tipo de magia. Entonces yo creo que el más virtuoso para mí que desgraciadamente fue ya después de retirado fue fue el Negro Santos y y alguien que que también me tocó enfrentar y que uno lo consideraba no que está medio tronco porque nada más la izquierda que era el Roberto Alves Hague lo ves en vivo y resulta que no, que no, que es muy técnico, él sabe con la pelota y y agrégale la velocidad que tenían en espacios largos y dice bueno por eso por eso triunfaron, por eso llegaron a esos niveles, solo que uno acá en la televisión pues los ve a la mejor y si quisiera que uno fuera más técnico pero la realidad es que cuando ya lo ves en persona cambia, cambia, cambia tu concepto hacia ellos. Sí, hace no muchos años antes de que tuviera el incidente me tocó ver jugar otra vez a Benjamín Galindo en uno de sus juegos amistosos en Laredo, Texas y y y me dio bueno de hecho le dije oiga Benjamín no no quiere regresarse a Cruz Azul, nos falta un medio volante que qué talento tenía Benjamín Galindo, no qué capacidad tiene tiene Galindo, ojalá bueno se pueda recuperar al cien por ciento pero pero ahora otros de esos de esos futbolistas que 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 realmente maravillaba, no. Es mejor el fútbol de ayer que el de hoy, Fernando, es diferente. Son, son, yo creo que no podríamos decir que que mejor o o peor simplemente son diferentes, ¿no? Ahorita que mencionas de Galindo nos tocó jugar un partido preliminar en en Torreón y jugaba Galindo para para el Santos y y era contra León y en el León estaba Tita, no sé si recuerdas el mediocampista brasileño, o fue un espectáculo para nosotros el el ver esos dos jugadores en en la media cancha. Entonces por ahí de pronto es cuando bueno, tuviste la suerte de ver esos jugadores que son diferentes, ¿no? Y en cuanto a qué es mejor o peor, creo que es diferente solamente. Yo siento que debería ser mejor en esta época porque encuentras jugadores que ahora tienes muy pocos, muy poco tiempo para para definir o situaciones, situaciones dentro del área porque los equipos se agrupan muy bien, te defienden con mucha gente, hay mucha mayor estrategia que antes, pero bueno, al final siempre nos va a ganar la la nostalgia de que veíamos jugadores muy muy finos, no muy técnicos y y a lo mejor decimos, no, ahorita había más espacio, pero también yo estoy completamente seguro que si cualquiera de ellos, de Jamín Galindo en el Eros Santos, está en la era actual, con un entrenamiento como se hace en la era actual, con una alimentación como se hace ahora, con con todo lo que es la ciencia ahora en el en el fútbol, pues igual serían serían, seguirían siendo morados por esa serie.